¿Sabías que tenemos más de 60.000 pensamientos al día? ¿Te gustaría aprender a reducir ese ruido mental que contribuye a aumentar los niveles de estrés? ¿Quieres saber cómo puedes situarte en un espacio de calma interior para generar un impacto positivo en tu entorno? En el Centro de Bienestar BeWell Center de la Universidad Camilo José Cela, hemos diseñado un programa de bienestar, creando espacios para la calma, donde desarrollarás tu potencial creativo, adquirirás competencias relacionadas con la inteligencia intra e interpersonal, habilidades socioemocionales, y aprenderás a meditar, a concentrarte, a relajarte de manera creativa, a comunicarte de manera consciente y a generar un impacto positivo en ti, en los demás y en el medio ambiente. Este programa consta de 8 sesiones de hora y media de duración, con una frecuencia de un día a la semana. Serán 8 semanas donde compartiremos experiencias en unas sesiones totalmente prácticas, acompañados por los facilitadores del BeWell Center de la Universidad Camilo José Cela. Si quieres más información sobre cómo gestionar tu bienestar físico, mental y emocional, adquiriendo habilidades creativas para tu desarrollo vital, no dudes en contactar con nosotros. ¡Nos esperamos!